Y hola que tal, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a enseñarles como instalar samples en CrossDJ Bien gente, así que bueno, vamos con el método que traigo hoy que es totalmente nuevo, así que empezamos Bueno gente, para esto vamos a necesitar varias aplicaciones Vamos a necesitar a S-File Explorer la versión gratis, la aplicación de Quote, Terminal Emulador, aplicación de CrossDJ Un archivo que vamos a dejar en la descripción que es de la misma aplicación de CrossDJ Empezamos con el tutorial Primero que todo vamos a buscar los archivos que vamos a instalar que son los samples En este caso yo me voy a ir en Terminal, aquí vamos a irnos a, yo los tengo aquí en esta carpeta Ya estamos viendo que aquí tengo un montón de audio y vamos a los parámetros que se deben cumplir Esto sirve para la versión gratis, para la versión de pago Como vemos, si nos vamos a la opción aquí de samples, hay 6 espacios, ok? Lo que significa que solo son 6 pistas de sample o audio que puedes integrar en lo que vamos a hacer Luego aquí, si nos dirigimos a esta parte de aquí arriba y nos vamos a esto Aquí hay opciones, verdad? Como esta, que es muy fácil, eso son carpetas que se van creando Cada parte de esta que aparece aquí es una carpeta, es el nombre de una carpeta La cual contiene 6 pistas de audio Hay problemas con Android 11, 12 y 13 Esto con entrar a las carpetas donde vamos a entrar ahorita ¿Quieren saber cómo hacer esto? En esto voy a tener que hacer un video Pero esto va a hacer uso de una computadora Vamos a usar este explorador de archivos Y ya he explicado todo lo anterior Vamos a dirigirnos a buscar las pistas de audio que vamos a incluir en nuestra aplicación Vamos a seleccionar 6 pistas que serían los 6 cuadrantes que ya vimos anteriormente En este caso ya tengo los 6 seleccionados, yo lo voy a seleccionar al azar Y voy a decirle, puede ser cortar o copiar, en este caso lo voy a cortar Voy a irme aquí a nuevo y voy a crear una carpeta que se va a llamar ponches de prueba Puede haber un error, así que el nombre de nuestro archivo lo vamos a dejar todo pegado Para que no nos de problema, ok? Ya tenemos esto Ok, voy a entrar ahí y voy a pegar lo que corté Aquí hay 6 pistas de audio Lo siguiente que vamos a hacer es ir a buscar el archivo que yo les dejé en la descripción Y lo van a copiar, si no le van a cambiar el nombre, lo van a copiar Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a una de estas pistas La vamos a seleccionar, nos vamos a los 3 puntos de acá abajo Y le decimos propiedades Vemos esta ruta que está aquí Le decimos copiar Nos salimos de aquí Ahora nos vamos a la aplicación cuote Y aquí vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir ls Pegamos la ruta que acabamos de copiar Vamos a borrar el signo s Luego vamos a dar un espacio Y vamos a cambiar ese signo por este Luego escribimos Vamos a escribir lista de ponches Todo lo vamos a escribir pegado para no tener ningún problema Punto Txt Y decimos gancho Y si nos marca así está todo listo Lo único que vamos a hacer es irnos acá Cerrar la aplicación Luego nos dirigimos nuevamente al proveedor de archivos Nos dirigimos a la parte principal Y ya lo tenemos aquí listo De ponches Txt Y la abrimos Y esto lo que hace es darnos todos los nombres del archivo que existen dentro de la carpeta Esto para que lo vamos a necesitar Para ahorrarnos un poco de trabajo Vamos a salir de aquí Vamos a irnos a la carpeta de donde estamos modificando todo esto Que Está aquí Vamos a entrar en el archivo precept.js Y vamos a darle editar acá Entonces Nosotros tenemos varios archivos abiertos anteriormente Lo podemos ver por esta barrita de acá Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir el archivo anterior Que es este que acabamos de crear Y vamos a copiar la primera ruta El primer texto le decimos Copiar Luego nos dirigimos acá A presets Y vamos a reemplazar Lo que está aquí Adentro Entre las comillas Por lo que Lo otro que acabamos de copiar Hacemos lo mismo con el siguiente Y listo Ya hemos hecho eso Lo que vamos a darle a guardar aquí Y luego Tocamos el botón de editar Para dejar de hacerlo Una vez hecho esto Ya la carpeta está lista Para llevarla a donde Para poderla leer En la aplicación de mezcla Así que nos vamos a copiar esta carpeta O a moverla Voy a copiarla Voy a copiarla Me voy a la dirección Que está en Android Data Luego buscamos la aplicación Que es el ComicVivesCrossDJ Y por aquí Está en Samples Y aquí lo pegamos Y ya la carpeta se llama Ponche de Prueba Ahí está Lista Ahora ya podemos abrir la aplicación Y si nos vamos aquí Y luego nos vamos acá En la parte de Mi Bank Aquí aparece la carpeta Ponche de Prueba Hay un error En el último archivo Pudo ser por el nombre Vamos a arreglarlo Ahí está el error Lo ven Es la S de más Que no lo copié bien Así que lo voy a editar Ya arreglé el error Y ahora voy a entrar de nuevo A otro nivel A otro nivel A otro nivel Y como ven Esto es así Es la única forma Que funciona igual Para la versión de pago Como para la versión gratuita Y bueno Trataré de hacer otro video Donde esto sea mucho mejor Y nos vemos En la próxima edición Adiós